Nosotros tenemos una conexión que viene de Sol del Inca y se pasa rebalsando ese alcantarillado, las aguas servías corren por la calle hacia abajo, ni siquiera le vienen a hacer mantención con los cobros que se nos hacen. Siento que ESVAL no ha hecho los cumplimientos que se debe hacer con los cobros que se nos hacen a nosotros como pobladores. La vida departamental tiene bastante problemáticas con los cobros de agua. Una porque las filtraciones, siempre está la excusa que hay filtraciones, por eso los costos son altos de los cobros. Y además a nosotros ni siquiera se nos hizo la consulta ciudadana para poner la planta de tratamiento al lado de nuestras villas. Tenemos problemas de ratones, de laucha en todas las viviendas, la mayoría de los departamentos están con esa problemática. Yo vivo en un tercer piso y tengo laucha, no tendría por qué tener laucha en mi tercer piso. Usted siente los ratones cuando andan en los alcantarillados. Y otra cosa es que ellos ni siquiera dan una respuesta lógica. Solamente que nosotros estamos con filtraciones y que tenemos que arreglar los problemas nosotros.